Tenemos un chingo de información sobre la nueva temporada de COD MOBILE Pero no solamente eso, sino también los cambios de balance Que por fin van a estar nerfeando a la puta DRH Que ya me tenía hasta la puta madre Al fin Dios me escuchó Y van a nerfear por completo a esta arma Pero no exactamente Ya también ya tenemos el nuevo pase de batalla Un nuevo modo de juego para Ranked Nuevas armas, nuevos accesorios Y muchísimas más cosas Así que antes de comenzar con esta información que estaba realmente interesante Quería felicitar a Luis y a Escarreta Por volver 100 miembros de este maravilloso canal Gracias a que se unieron No van a ser secuestrados Pero no solamente ellos Sino también a los demás miembros de mi canal Que en verdad chicos no es cuan... Que en verdad chicos no saben cuánto los ama cada uno de ustedes Los rete amo Pero ya después de tanto relleno Ya podemos comenzar con este videazo El mensaje es que este día no se felicita Este día no se acelera Este día no es para regalar una rosa Este día es para recordar Que las labores domésticas son de todas A ver como ya se la saben Rápidamente les voy a estar diciendo los cambios de balance Que realmente no son muchos Pero pues todavía son cambios de balance Y ya luego después del cambio de balance Voy a estar diciendo la información de la nueva temporada Para que así no se desesperen Puedan saber toda la información a completo Así que iniciamos con este desmadre Con el bufeo de la KN44 Ya que a esta le van a reducir el retroceso lateral que esta tenía O sea que será un poco más precisa que antes No era lo que esperaba Pero estoy satisfecho Luego también van a estar mejorando la Chebra Ya que a esta le van a mejorar el multiplicador de daño a las partes del cuerpo Mayormente en los brazos Y pues prácticamente ya No le van a hacer otra cosa Literalmente que chingadera Pero lo que si no va a ser chingadera Será para el bufeo de la Oden Mi poderosa arma más infravalorada de todo el juego Ya que a esta le van a aumentar el multiplicador de daño a los brazos O sea la misma chingadera que la antes mencionada Si ya de por si esta chingadera te mata de 3 balas Esta cosa estará más rotísima Pero todavía tendrá ese retroceso Así que ni siquiera se emocionen Pero si se van a emocionar por algo Será para el bufeo de la MAC-10 Ya que a esta le van a aumentar el alcance de daño Y le van a aumentar también la velocidad de las balas Si de por si esta chingadera es la arma con la mayor cadencia de todo el juego Es posible que pueda entrar realmente en la próxima temporada Que le dé una buena batalla a la Fennec Pero pues yo todavía tengo mis dudas Ya que yo recuerdo como dice el perro dicho La vida nos hizo amigos Pero pasar las respuestas del parcial nos hizo hermanos Pero no solamente a la MAC-10 Sino que también van a estar bufeando a la MX-9 Ya que a esta le van a estar reduciendo el retroceso lateral Y le van a aumentar más el alcance de daño Al chila chila ahorita si ya me puedo estar cagando Porque esta cosa estaba rotísima antes Y si es que la volvieron estando en su Prime Es mejor que empecemos a ahorrar por el desmadre Que va a estar causando esta chingadera en las partidas de Ranked Se los juro por Deguito Maradona También vamos a tener una mejora para la QXR Ya que a esta le van a aumentar el multiplicador de daño en la barriga Y le van a mejorar la precisión hermanos Pero no solamente eso Sino que también va a tener una mejoría en su velocidad de apuntado Y en la ventaja que le aumenta la cadencia O sea que bufearon extremadamente a la QXR Y estoy seguro que esta chingadera si va a ser meta No tengo pruebas pero tampoco dudas Como también será el caso de la AGR Ya que la van a mejorar su munición especial Ya que a esta también le van a estar mejorando Un multiplicador de daño en las partes del cuerpo con la munición especial Y una mejoría en la velocidad de apuntado Tal vez con este bufeo no vaya a ser meta el arma Pero tal vez si vaya a ser anti-meta Ahí si ya te puedo estar diciendo Sin ganas, sin launch, sin feria Pero rumbo al jale Pero el otro bufeo que estoy extremadamente feliz Será para mi OTC9 Ya que a esta le van a estar aumentando más el alcance de daño Y el multiplicador de daño a las partes del cuerpo Al fin ya se habían tardado a la verga Al fin ya le dan el reconocimiento que se merece a esta fabulosa arma Y estoy extremadamente seguro que esta regresará al meta Si no voy a quedar como un pendejo entonces Eso tiene mucho sentido para mí Pero también van a estar bufeando a la chikom Le van a estar aumentando un multiplicador de daño a las partes del cuerpo Para mi no es la gran cosa Pero pues algo es algo Pero al menos algo es algo para la mejora del MK9 Ya que a esta le van a aumentar el alcance de daño Y pues prácticamente ya Que otra cosa querían que le mejorara Si de por si esta chingadera ya estaba rota Y quien sabe si con esto vaya a alcanzar a la Holger Literalmente ponte verga Como también va a ser para la mejora de la Dingo Ya que a esta le van a aumentar la velocidad de las balas Haciéndolo aún mejor para los combates de larga distancia Y pues a esta la llamo Sobreviviendo la quincena con 20 varos Y rápidamente te voy a decir las mejores de estas chingaderas A la terbita le van a mejorar la distancia del lanzamiento Cosa que llegará más lejos A la granada de racismo Le van a estar aumentando el daño Haciendo que sea equiparable a una molotov Ahí si ya tengan miedo A la granada de conmoción Le van a estar aumentando la duración de un segundo Me vale verga Para la ventaja de buitre La aumentarán el HP Y no me pregunten que carajo es Y para la mejora del operador de puntos del escudo balístico Ya que a esta le van a estar reduciendo su tiempo de duración De 35 a 25 segundos Por lo molesto que este estaba Pero bien vamos a lo que todos querían que dijera El nerfero de la DRH Ya que a esta le van a estar reduciendo El daño que hacía en la cabeza Bueno también le van a estar disminuyendo el daño Y ahora ya no va a matar de tan solo dos balas O sea si va a matar de tres balas Pero no va a estar tan rota como antes O sea no va a ser un super mega nerfeo Que vaya a ser inutilizable la arma Pero al menos ya le van a poner un alto A esta castorosa arma Y pues prácticamente ya Estos fueron los cambios de balance De la nueva próxima temporada Vayamos en Ultra Mega Vergisa Con la nueva información de la nueva temporada Que creo que es lo que más le interesa a todos El nuevo accesorio de la Manowar Que literalmente vamos a estar disparando termitas Por si dejases bien tocado el enemigo Y la termita lo terminará rematando Lo único malo Es que esta ya no va a estar penetrando las paredes Y pues no tendrá tanta munición Pero al menos es algo interesante de la nueva temporada Estoy seguro que la Manowar no va a ser meta Pero al menos algo nuevo es algo Pero ya que estamos hablando de nuevo Ya también ya sabemos la nueva arma de la próxima temporada Que va a ser la Tech 9 Y así es Va a ser un nuevo su fusil Me la voy a sacar en diamantes Nada más por mis pinches huevos Se los juro por The Guito Maradona También tenemos un nuevo modo de juego para Ranked Que será el nuevo modo de patrulla Pero nada más estará como tiempo limitado O sea que no estará para siempre Y nada más estará para la próxima temporada Y lo que se va a tratar es de modo de juego Que literalmente como dice la información Este modo presenta un objetivo de área circular en el mapa El objetivo se moverá según la ruta de planificada Y los jugadores deben de capturarlo Y defenderlo del equipo enemigo para ganar puntos Será como un punto caliente Pero vamos a estar siguiendo una puta línea Pero ella al menos es su nuevo modo de juego Por si ya estás aburrido de los demás modos de juego Gracias espíritus del cielo También tenemos un nuevo operador de puntos Que ya lo teníamos desde la temporada pasada Pero ahora en esta si la vamos a poder estar desbloqueando Y para este nuevo operador Hará que se le chingan las comunicaciones en el mapa del enemigo Como si fuera un UAV de respuesta Pero a la vez le va a estar jodiendo la racha de puntos Obviamente solamente en el rayo donde te encuentres Como les había dicho no era lo que esperaba Pero estoy satisfecho Y pues también aquí rápidamente te voy a estar mostrando Como va a ser el nuevo pase de batalla De la nueva próxima temporada Que realmente no se ve tan culera Como otros pases de batalla Pero al menos es otro nuevo pase Y con nuevos personajes Con nuevas armas Y nuevas cosas del nuevo pase de batalla Al menos yo podría decir que está menos decente A comparación de otros pases de batalla Pero hey ¿Quién soy yo para juzgar? Y esperemos que todo lo que acabo de decir Sea cierto señores Porque si van a implementar todos estos nuevos cambios de la próxima temporada Harán mucho más divertido el juego Pero pues ya veremos Dijo el ciego Pero bueno Hasta aquí El video Por último Le mando saludos a GretzenBen Por hacerle comentar con más like En mi último video Y literalmente Estos comentarios también están prohibidos Porque tienen relaciones con los embarazos Así que otra vez están advertidos Pero aún así te mando saludos Bendiciones GretzenBen Yo soy aquí Tu servidor Star Pardo Recuerda que te quiero Y nos vemos Hasta la Próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!